Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy súper emocionada porque hoy hablaremos de un tema muy divertido. ¡Navidad en agosto! Y bisbi, que suenen las campanas y los villancicos y que entremos en ese mood navideño. ¡Pero cómo! ¿Qué es eso? ¿Por qué tan rápido me podrías decir? Déjame disfrutar lo último del verano. Y sí, pero si eres artista, diseñador, diseñadora, persona creativa, maker, artesano, etc. Es tiempo de empezar a planear el lanzamiento de tus productos para la venta navideña. Y aquí te voy a contar cómo. Antes de entrar de lleno en el mood navideño, y sobre todo, cada vez que te topes con dudas, qué es X cosa o cómo se hace, recuerda, nuestro patrocinador, Skillshare, es una plataforma con miles y miles y miles y miles y miles de clases creativas de diversos temas. Puedes encontrar desde arte, pintura, joyería, páginas web, redes sociales, Procreate para dibujar en el iPad, finanzas personales, fotografía de producto, software, etc. ¿Cómo puedes beneficiarte de Skillshare tú ya ahora mismo en este momento? Hay dos formas. La primera, si quieres aprender, haz clic en las notas del episodio, encontrarás un link que te permitirá probar la plataforma por un mes gratis. Así podrás ver todas esas miles de clases que desees, incluyendo las mías. Actualmente tengo dos y ya estoy a un par de semanas de lanzar la tercera, lo cual es mega emocionante y por supuesto les estaré avisando. Segunda opción. Actualmente el equipo de Skillshare Latinoamérica está trabajando arduamente por ampliar su catálogo de clases en español. Así que si de casualidad tú sabes algo que te gustaría enseñar y ganar un dinerito extra, en las notas del episodio también encontrarás un Google Forms, lo llenas, literal te toma dos minutos y de esa forma te puedes postular para dar clases en Skillshare español. Y si conoces a alguien que eso le podría interesar, pues cuéntale, seguro te lo va a agradecer. De hecho, ya hay algunas personas que he referido y ya publicaron su clase. Como por ejemplo, Lorena, que hizo una clase sobre cómo crear un club de lectura. Dejo el link en las notas del episodio y quienes vayan publicando clases, por favor, díganme para compartirlas aquí en el podcast. ¡Nos vemos en Skillshare! Así que en el episodio de hoy vamos a comenzar a hablar sobre Navidad en Agosto. Probablemente tú, al igual que yo, está hoy en un día cálido en el que pensar en Navidad en esta época del año se te hace muy lejano y todavía no entras completamente en el mood. Pero por eso quiero comenzar este episodio platicándote una anécdota, una historia de cómo fue la primera vez que yo empecé a planear una venta navideña mucho antes de la época. Y sobre todo, porque es importante planear con anticipación. Corría el año de 1600. ¡Ay, no se crean! ¿Dos mil diecinueve? Eran principios de dos mil diecinueve para esas fechas. Yo ya estaba bastante avanzada en el primer proyecto editorial que había trabajado, que era un cuento infantil, las ilustraciones y el diseño editorial. Y ese era un proyecto para clientes que querían hacer una publicación independiente. Y con una parte del dinero que me habían pagado, me fui a Ciudad de México un fin de semana, o un poquito más, creo, media semana, no me acuerdo, a visitar a mis amigos y tenía muchas ganas de visitar museos. También me había comprado muchísimos materiales de arte, estaba explorando nuevas técnicas, estaba aprendiendo mucho. Y uno de esos días fui al jardín botánico del bosque Chapultepec, que es hermoso y que si has visto mi clase de color de Skillshare, sabrás que amo ese lugar y que es una súper fuente de inspiración para mí. Y si tienes la posibilidad de ir, te lo recomiendo mucho. Entonces me fui ahí porque en alguna ocasión me había dado cuenta que en mis pinturas las hojas de las plantas las hacía como que todas iguales. Y había descubierto que quería observar más hojas de plantas y más plantas diferentes y pintar más plantas porque me gustaba y porque quería tener más referencias visuales para hacerlas de formas más interesantes. Entonces tenía muchas ganas de darme ese día una date conmigo misma y pintar en el bosque. Así que me fui, me llevé mi maleta porque después creo que eso lo hice en la mañana y después en la tarde-noche ya me iba a ir de viaje de regreso. Me llevé mi maleta con todos mis materiales, me senté sobre mi maleta y me puse a pintar algunas plantas, a observarlas, a tomarles fotos, recorrido, que además hay tanta belleza que se te llenan los ojos de verde y naturaleza hermosa. Y como yo siempre les he dicho, observar y practicar es mi mantra en las clases para aprender a pintar mejor y para aprender cualquier cosa realmente. Entonces estaba ahí pintando y disfrutando, explorando mis materiales y ya después en el viaje de regreso me quedé pensando en lo maravilloso que es la botánica, que tenía muchas ganas de ilustrar más cosas con plantas, que tenía muchas ganas de saber más cosas científicas sobre las plantas y que quería aterrizar todo eso en algún proyecto. Un par de días le estuve dando vueltas hasta que se me ocurrió la idea de hacer una serie de ilustraciones que formaran una agenda y que las ilustraciones tuvieran una información científica y que aportaran algo, ¿no? Entonces eso era como marzo del 2019 y estaba dándoles vueltas a la idea, quería que también llevaran algún texto, pero yo no soy científica, no tengo esa experiencia, entonces conseguí a una chica que es científica y que tiene mucha experiencia en plantas medicinales, que se llama Josephine y la invité a colaborar conmigo. Rebotamos varias ideas hasta que nació la primera agenda que hice y se lanzó para el año 2020, que se llamaba Autocuidado con Plantas. Inventé este personaje que se llama Olivia Flowers, que es una chica de pelo verde que ama las plantas, que es muy divertida, pero también a veces tiene como momentos reflexivos. Le inventé toda una historia y una personalidad y cada mes incluía ilustraciones y textos en los que te recomendaba el uso de las plantas medicinales. Por ejemplo, el mes de enero recuerdo que tenía una ilustración de un té de bugambilias y te recomendaba que podías utilizar las bugambilias para hacerte un té y eso te podía ayudar a la tos. Cada mes tenía muchas cosas. La verdad es que fue un proyecto súper bonito y que empecé con mucha, mucha anticipación y que terminé apenitas para lanzarlo en la ventana vida. Y con eso aprendí muchas cosas, desde gestionar un proyecto artístico, creativo, de diseño, emprender y todo lo que hay en medio, todo lo que hay para hacer que ese proyecto se convierta en un modelo de negocios, se convierta en un producto real, que puedas meter a un modelo de negocios y que puedas comercializar y que pueda existir en el mercado. Y creo que ese tipo de experiencias son muy buenas, nos enseñan mucho. Diversas habilidades que puedes aplicar en diferentes aspectos de tu vida. La agenda le fue muy bien, se vendieron todas las que hice en su momento. Gustó mucho, muchas personas se encariñaron con Olivia Flowers. Y a pesar de que el 2020 fue difícil y el uso de las agendas cambió bastante de acuerdo a las necesidades de cada persona, una de las cosas que me pareció como muy bonita es que de cierta forma le atiné un poco al mood de ese año, que era el autocuidado, autocuidado con plantas. El siguiente año estuve detectando también como las tendencias y qué tipo de mood, qué tipo de mensaje quería que llevara. Y ahí fue también donde entré al mundo del Bullet Journal. Y en lugar de ser una agenda tradicional, la cambié a la metodología de Bullet Journal, que ya más adelante les estaré contando de qué se trata. Y también en mi página web pueden descargar una guía, que literal es como una clase completa sobre esta metodología, que está padrísima y me ha servido un montón. Entonces la del año 2021 la temática fue fortalezas. Y continuó siendo Olivia el personaje principal y cada mes tenía diferentes frases de fortaleza, de empoderamiento, de motivación. Después para el año 2022 me quedé a medias de hacer una. Probablemente después les platiqué cuál era el tema. Es un tema muy bonito que siento que sí estoy viviendo y que ya al final no la puedes sacar al mercado por cuestiones personales, que fue un año muy difícil. Y estaba muy estresada y saturada con muchas cosas y decidí priorizar otras cosas. Y la tuve que pausar, esta saga Agendas Bullet Journal, pero que quiero retomar para el 2023, que desde ya hace tiempo estoy planeando de qué se va a tratar la próxima. Entonces el aprendizaje de estos emprendimientos creativos es que te quiero compartir por qué es importante planear planear la venta navideña con anticipación. Y es que nosotros artistas a veces estamos muy inspirados en el momento y puede ser que no estemos pensando con anticipación o que cuando ya nos damos cuenta de que ¡ay! Ya es noviembre y ya todo el mundo está sacando cosas navideñas nosotros. ¡Ay! Déjame hago algo rápido y ya no queda. O ya no alcanzas o te come el tiempo, es demasiada presión o no lo podrías hacer tan bien como quisieras. Entonces, ¿qué recomendaciones me gustaría compartirte? Un número uno es piensa y planea si es algo que a ti te interesa. Como ya lo he mencionado en diferentes ocasiones, no todo el mundo tiene que vender su trabajo artístico, su trabajo creativo. Depende mucho en qué fase te encuentres, si estás explorando, si estás aprendiendo. No te sientas presionado por monetizar en este momento. O si quieres que sea tu hobby y es tu momento de relajarte y de disfrutar, de ningún momento tienes que convertirlo en un negocio. Sin embargo, si es algo que sí te llama la atención, también me gusta brindar tips que te pueden ayudar porque pues es muy grande este mito del artista muerto de hambre que existe. Cosa que yo no creo y que no fomento. Entonces, me gusta mucho el fusionar el arte, la creatividad, el diseño con la mentalidad de negocios porque creo que se fusionan muy bien, pueden combinar y se pueden crear cosas muy padres y hacer tu proyecto creativo más sustentable. Entonces, paso uno con el que debes de empezar. Piensa qué tipo de productos te gustaría crear. Te recomiendo mucho escuchar el episodio 24 sobre cinco maneras de monetizar tu trabajo creativo. Incluso si ya lo escuchaste hace semanas, meses, quizá volverlo a escuchar te puede ayudar a refrescar las ideas. Y sí, tómate un buen rato, haz una lluvia de ideas, de muchas, muchas opciones de productos que podrías hacer que te llamaría la atención hacer. No te quedes con la idea más básica o con la primera, con alguna que ya hayas visto. Creo que es como muy común o muy simplista eso de que ¡Ay! Vi que X artista hace X cosa, pues yo voy a hacer lo mismo. Ten cuidado de caer en eso y no significa que si, por ejemplo, X artista hace tazas, tú no puedas hacer tazas, pero asegúrate que le diste una pensada de varias opciones. Entonces, una vez que hayas elegido qué tipo de producto o servicio, producto puede ser muy bien para la época navideña porque puede ser un regalo. Sin embargo, también te puedes inventar algún tipo de servicio, ya sea cuestión de tus habilidades, de tu creatividad, de qué quieres hacer. Esa parte es libre, pero sí te recomiendo que tomes un buen tiempo en pensarla. Una vez que la pensaste, imagínate que pensaste en unas 15 opciones o más. Quizá puedes escoger las que más te llamen la atención y empezar a analizarlas un poquito más a fondo. En caso de que te vayas por una de esas, ¿qué necesitarías? Tanto de materiales, como de proveedores, de procesos. Empieza a pensar como toda esa ingeniería en reversa de qué te haría, qué necesitarías para materializar ese tipo de producto o servicio. Toma en cuenta tiempos, tus conocimientos, procesos de fabricación, proveedores a los que tengas acceso, etc. En las notas del episodio, te voy a dejar una herramienta muy útil en el tema de negocios que se llama el Business Model Canvas y es como una plantilla que te ayuda a aterrizar las ideas. Es una metodología que te ayuda a aterrizar las ideas y visualizar todo ese proceso del modelo de negocios. Y, por supuesto, ya que también tengas todo eso claro, considera si ese tipo de producto o servicio tiene demanda. Y en esa parte, pues, hay mucho de prueba y error. Porque tenemos que conocer al mercado al que va dirigido y tenemos que ir probando y aprendiendo y ser resilientes y ir cambiando de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo y observando. Por supuesto, dentro de la demanda también hay que considerar los costos y precio. Costo es cuánto te sale a ti producir ese producto o servicio. Puede ser que necesites materiales, puede ser que necesites vueltas de ir a comprar, hacer, entregar, no sé, X cosa. Puede ser que necesites pagarle a X proveedor o que necesites algún tipo de programa, incluso algún tipo de capacitación. Y para esta parte, nos tenemos que hacer amigos del Excel. La verdad es que sí, necesitamos tener orden, necesitamos tener un Excel, necesitamos tener toda la información y también hacer un poco de investigación de mercado sobre cuál es el precio al público promedio de ese tipo de producto. Y aquí es donde vamos a jugar muchísimo entre tus costos, cuál va a ser tu margen y cuál va a ser el precio al público que vas a dar. También tener el conocimiento de eso bien claro y bien contado en Excel, o sea, no hay como que media al cálculo, te va a permitir tener el conocimiento y la posibilidad de saber si puedes brindar algún descuento, si puedes poner algún envío gratis, si puedes hacer X cosas. Porque si no tienes eso claro, es muy probable que no te salgan las cuentas, que termines hasta gastando dinero o perdiendo dinero cada vez que se hace una venta. Luego también tienes que tener claro y tomarte el tiempo de investigar sobre los medios de distribución o la forma de venta. ¿Cómo lo vas a vender? ¿Lo vas a vender a través de internet, a través de redes sociales, a través de una página web? ¿Vas a ir a bazares? ¿Vas a ir a tiendas en donde lo puedas dejar a consignación? ¿Cuánto te va a cobrar de comisión cada una de esas formas de venta? ¿Las páginas web generalmente te cobran una comisión? ¿O las tiendas en donde lo puedes dejar a consignación? ¿O los bazares tienen un costo? Es el tipo de cosas que todo eso lo tienes que tener mapeado en el Excel para que puedas tomar las decisiones que necesitas. En el tema de venta de productos, para mí la página web es una maravilla. Te platico mucho de eso en el episodio 25 en donde hablo de páginas web para no programadores. Porque yo no soy programadora, yo no sé programar, pero ahí te cuento desde mi historia de cómo comencé con mi página web y cómo es que me ha servido muchísimo. También en las notas del episodio te voy a dejar un link especial de WordPress, que es la plataforma que yo uso para hacer mi página web. Y si tú creas la tuya, a partir de ese link también tendrás algunos beneficios. Sobre el tema de logística y paquetería, que era uno de los temas que más me agobiaban cuando comencé a vender en línea y cuando comencé con mis primeros productos, que fue la agenda de autocuidado con plantas. No sabía cómo entregarla. Y una de las maravillas de vender en línea es que ya tus clientes están en todas partes y no solamente en tu ciudad. Entonces, por supuesto, que tu mercado se amplía. Pero tener resuelto el tema de logística es súper importante. Para eso yo uso una plataforma y la recomiendo ampliamente que se llama Skydrops. Con ellos creas una cuenta, agregas saldo, puedes crear tus guías y, por ejemplo, pones que va a ir una a Mérida, otra Ciudad de México, otra a Zacatecas, Querétaro, Coahuila, la ciudad que sea. Y al poner ya la dirección te va a salir un cotizador con las diferentes paqueterías. Y así ya tú puedes tomar decisiones de, ah, bueno, lo voy a mandar por esta feta, por Redpack, por DHL, por TEDx, la que tú quieras, según la que más te convenga. Pero a partir de esa plataforma, las guías de las paqueterías te salen mucho más accesibles a que si vas directamente a la paquetería y tú compras una guía porque eso suele ser súper caro. Entonces, actualmente, nosotros las personas que compramos en Internet gracias a Amazon estamos muy, muy acostumbrados a envío gratis. Y cuando somos pequeños fabricantes, eso puede ser muy difícil, sobre todo si estamos comprando guías de paqueterías súper caras. Se come todo tu margen. Entonces, no puedes ofrecer envíos gratis. Sin embargo, gracias a este tipo de plataformas en donde las guías de la paquetería son mucho más accesibles, generalmente rondan alrededor de los 150 pesos mexicanos. Ahorita, el momento de la grabación, obviamente eso puede cambiar. Y también depende si se encuentra una dirección en zona extendida o no. Pero teniendo ese conocimiento y teniendo tu Excel bien claro de tus costos, tu margen y tu precio al público, puedes hacer políticas en las que a partir de la compra de X cantidad de precio, por ejemplo, es muy común que a partir de mil pesos de compra envío gratis. Y de esa forma, como tú conoces tus márgenes, tú sabes que sí puedes ofrecer ese beneficio a tu cliente, cosa que seguro van a agradecer muchísimo y también va a ayudar a la venta. Así que en tema de logística, de envíos de paquetería, te recomiendo SkyTrop. Te dejo también un link de afiliados en las notas del episodio y también tendrás beneficios si te inscribes a la plataforma a partir de ese link. ¡Gracias! Y bueno, por supuesto que una vez que ya decidiste tu producto, ya tienes claro cómo lo vas a fabricar, tus proveedores, tus procesos, cuánto te cuesta, cómo lo vas a vender, cómo lo vas a distribuir, hay que hacerle una campaña de lanzamiento porque la gente se tiene que enterar y para eso es muy importante tener una estrategia de contenidos, tener una buena calidad de fotografía de producto y una excelente atención al cliente. Esos son temas de los que literal puedo hablar muchísimo más y voy a hacer otros episodios dedicados a eso para que vayamos juntos preparando nuestros productos navideños y nos vayamos emocionando. Por lo pronto en las notas del episodio voy a dejar algunas clases de Skillshare que te pueden ayudar a conocer mejor cómo hacer buenas estrategias de contenidos, cómo publicitar tus productos de una forma divertida, interesante, que no sea tal cual como compra, 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 compra. También sobre cómo tomar buenas fotografías del producto sobre todo si vas a vender en internet que realmente es lo que te recomiendo aunque además quieras vender envasares o dejarlo a consignación en tiendas, tener una presencia de tu producto en internet me parece esencial y para eso y sobre todo para que funcione necesitas tener una buena fotografía de producto entonces también para eso voy a dedicar otro episodio más adelante pero por mientras te dejo clases de Skillshare que tienen un montón de tips buenísimos y atención al cliente por supuesto es básico también en el episodio de número 25 de páginas web para no programadores menciona la importancia de tener dentro de tu página web las respuestas de preguntas frecuentes tus términos y condiciones actualizados tus políticas de evolución etcétera entonces son el tipo de cosas que ayudan a profesionalizar tu trabajo a profesionalizar tu producto y que seguramente te van a dejar muchas enseñanzas en el camino así que espero que este episodio te haya ayudado motivado y que empieces a pensar cuáles serán tus productos navideños así que estamos en agosto finales literal empieza a pensar desde ya haz tu calendario en excel y empieza a trabajar en eso porque nosotros los creativos artistas diseñadores makers artesanos podemos hacer cosas realmente muy muy padres que estoy segura mucha gente va a apreciar para sus regalos navideños ayuda a otras personas en su proceso creativo si te gustó este episodio compártelo con ellas estoy segura te lo van a agradecer y si quieres ayudarme a mí deja tu review sobre qué te pareció este podcast lo aprecio mucho transmitiendo desde la caja sonido gracias a ti por estar aquí y permitirme acompañarte en tu trayectoria artística gracias a Skillshare por su patrocinio y a Visby por hacer magia en la edición soy Ana María M.J y te invito a seguir conversando conmigo sobre estos temas en mis redes sociales instagram arroba anamariamej guión bajo nos escuchamos pronto y recuerda sigue creando Magellan idioma agua ob las no muchas gracias nos Simmons y